¿Qué balance podemos hacer en este final? Bueno, la verdad que el balance es muy positivo. Primeramente tenemos que agradecer, por supuesto, a todas las instituciones porque el trabajo de la feria se centra muchísimo en los alumnos de escuelas primarias, jardín, secundaria y terciaria que acudieron en los días jueves y viernes a las distintas propuestas de talleres, espectáculos, charlas. Esto lo coordinó todo el CIE a través de Claudia Jiménez, lo cual también no podemos dejar de agradecer porque organiza muchísimo el trabajo y la verdad que se puede llevar todo en tiempo y forma como está establecido en cada una de las cosas que están publicitadas en la grilla. Así que, bueno, agradecidas a todas las maestras, profesoras que acercaron a los alumnos a ver cada una de las actividades. Estuvieron todas las actividades colmadas de chicos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos. Por supuesto, también al Club Deportivo, que cede las instalaciones para poder hacerlo. A todos los expositores que tienen sus stands, ya sea desde librerías, instituciones, bueno, círculo de escritores, el programa Volverán a Hacer Árboles, todos los que están presentes en la feria, como el Centro Vasco, la Alianza Francesa, la Sociedad Italiana, los jardines. Este año se han presentado Jardines, también la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, más todos los invitados y editoriales que vienen desde otros lugares del país. Así que el balance es muy positivo. También el sábado y el domingo fue una jornada muy linda, con distintas actividades, presentaciones de libros. La idea de la feria es eso, es el lugar y la importancia que se le da al libro. Por eso son los stands de las editoriales, por eso son las presentaciones de los libros, las charlas. También se realizó la entrega de la Bandera de la Paz en el Paseo de las Letras, algo también muy importante, porque se parte de un trabajo donde desde la persona que edita o escribe un libro, tome conciencia y plante un árbol, que es desde donde salen los libros a partir del papel. Así que bueno, son muchas actividades que se llevaron a cabo. Se hizo un cierre de la feria el día domingo en la plaza, con el Teatro Nacional Cervantes en la Plaza Italia, con el espectáculo Martín Fierro, donde abordan este texto de José Hernández, pero a través del humor. Es una obra muy buena, la verdad que estamos muy contentas de que hayan venido. Están en gira. Hoy estuvieron en Monescazón, en Madero, estuvieron en la feria dentro de la feria y en la plaza, y van a estar también en Guanaco y en Paso. O sea que el Teatro Cervantes todavía está en gira por el tema de la feria del libro, con la obra Martín Fierro. También estuvo Libertablas, que como siempre trae todas sus obras que están basadas en textos tradicionales o en fábulas, y trajo también otros espectáculos como Disépolo y Cine y Tablas, que la verdad que es un proyecto nuevo y muy interesante, porque acercan, en este caso, el cine mudo, a Chaplin, a los jóvenes, y la verdad que tuvo una respuesta muy buena, porque los chicos estaban viendo cine mudo en blanco y negro, y lo miraban y se mataban de risa con lo que estaban viendo, y bueno, después ellos unificaban lo que es el cine, el video, los títeres y la actuación. Eso de la cinema y tablas para jóvenes, así que fue muy bueno. También tuvimos la presencia de una pehuagense que está triunfando, que es Antonella Cárpena, que está presentándose en distintas ferias del libro, y bueno, tuvimos la oportunidad que exponga y que además dé talleres experimentales de arte y dibujo, y también terminar el domingo, el lunes, perdón, con un mural en homenaje a Cortázar, que está en la calle Alcina, al 300, que lo pueden ver, es un homenaje a Cortázar, que hace Antis, como es su nombre, así que pueden pasar todos a verlos. Así que bueno, muy contentas con toda la actividad que hubo en la feria, con el público, por supuesto, porque si no se hubieran acercado, esto no fuera posible. Bueno, también por supuesto tuvimos la presencia de Víctor Hugo, de una obra sobre violencia de género, que es un tema muy difícil para abordar, y que bueno, que estuvo presente en la feria con la obra Levántate Mujer, Wake Up Woman, de Jorge Acerbo, que después se dio, así como espontáneamente, un debate de los actores y el director con la gente, que estuvo muy bueno con todo el público. Bueno, no quiero olvidarme de nadie, pero la verdad que fue mucha la actividad, y muchísimo el público que se acercó a visitar la feria, así que se lo agradecemos a todos. Una buena oportunidad también para que artistas locales de diferentes expresiones del arte, como el teatro, en el caso del Teatro Az, o Martha Gray, también puedan expresar, digamos, su trabajo dentro del marco de la feria. Sí, esa es la idea. Siempre está el espacio, se los invita y ellos llegan con sus propuestas. El Teatro Az también tuvo su stand, donde estuvo presente con talleres, también toda la gente de Sebas, que presentó un video y una obra de teatro, concientizándonos sobre el manejo, toda la parte vehicular, que la verdad que fue muy bueno y muy aceptado, ya sea por jardín, primaria y secundaria, porque todos pudieron acceder ya sea a la obra o a ver el video. Y bueno, como ellos, muchos, muchos, el Jardín 908, que también hizo una actividad, la Escuela Sarmiento, que también estuvo con un stand, y actividad también relacionada con el tránsito. Así que fue mucha Zuteba, que también estuvo con un stand, muchas de las personas e instituciones que trabajaron para estar presentes en la feria. Sin duda queda un trabajo para el próximo año, porque quedan las expectativas de gente de guía regresar, de los expositores que también se suman año a año, y seguramente ya hay una carpeta preparada que va a ir llenándose durante el año. Sí, es verdad, ya hay una carpeta con una fecha posible, que bueno, lo tenemos que charlar obviamente con el Intendente, a ver qué le parece la fecha, y también con todos los que nos ayudan a organizar esto, y con los expositores, para que todos estén de acuerdo. Andrea, apenas un espacio para hacer un balance nada más, porque la actividad sigue y es bastante. Ya esta semana tenemos dos espectáculos interesantes. Sí, vamos a tener el día jueves, vamos a tener guitarras en el mundo. La verdad que está cumpliendo 20 años, guitarras en el mundo, y va a estar presente acá en Pehuajó, como todos los años, con su director local, que acá, coordinador en realidad, que siempre nos ayuda a organizar este espectáculo, que es José Voces, con David Glasberg y Gastón Brisky, este año van a estar presentándose el jueves, a las 21 horas, en el Salón Blanco, con entrada libre y gratuita, más los artistas que trae UPCN, que es un artista japonés, y un artista nacional. Así que los esperamos a todos en Guitarras del Mundo. El viernes también va a haber un desfile, de manos que trabajan, acá en el Hall de la Municipalidad, con entrada gratuita, a las 21 horas, donde esta cooperativa va a mostrar todas sus prendas a la comunidad, así que los invitamos a que se acerquen el día viernes a las 21, el desfile va a ser en el Hall, así que están todos invitados. Y el sábado, tenemos el segundo encuentro del ciclo Primavera Musical, coordinado y proyectado, porque fue un proyecto que presentó Martín Díaz a la Secretaría de Cultura, y en este caso va a estar presente la agrupación vocal Pehuajó, que es la agrupación que él dirige, y la orquesta de Liuna, que también se va a estar presentando con entrada gratuita en el Salón Blanco de la Municipalidad, el sábado a las 21 horas. No se lo pierdan, porque la orquesta es buenísima, y la agrupación vocal Pehuajó, que dirige Martín Díaz, ya tuvieron una presentación en Magdala, y fue precioso, así que los invitamos a todos a escucharlos. ¡Gracias!